¿Está obligado el América a ganar la CONCACAF? Sí, porque es el máximo ganador de esta área. ¿Están obligadas las Chivas? No, no están obligadas. ¿Está obligado Messi y Messicito? Sí, está obligado porque no lo venden como el non plus ultra, que Siano Ronaldo acaba de cumplir 39 años y lo que juega Messi a los 36, lo que camina. Ahora, no estoy de acuerdo con una cosa con el señor Jardín. No ponga a Óscar Jiménez con él. El americanismo se cae del miedo, se cae de la risa. Lo ha demostrado y lo tengo documentado. Óscar Jiménez, por eso es que llegó Malagón, el portero número uno de la Liga MX y el portero mexicano número uno. Por eso llegó Malagón, por todos los errores de Óscar Jiménez. Empieza el camino, empieza el camino de la América para el Mundial de Clóvis. Profe Ferretti, Duca, ¿cómo administraría usted esto? ¿Cómo se administra cuando se está en dos o tres torneos? ¿Cuál debe ser la prioridad? ¿O para la América todo es prioridad? Para la América debe de ser todo prioridad. Porque tiene un gran platel. Ahora, su entrenador también tiene que saber manejar sus piezas. No las puede romper. Naturalmente, Rafa sabe muy bien que los porteros tienen un desgaste diferente a los jugadores de cancha. Lo que tú mencionas, el pobre muchacho también es portero suplente, tiene derecho a enmendar las cosas que le pasó a Malagón. Los últimos resultados con él goleaban a la América. No, espera. Goleaban y lo destrozaban. Pero ya pasó tiempo, el jugador progresa y todo esto. Y si su entrenador dice, lo voy a hacer, es porque tiene confianza. Y aparte, sus compañeros tienen confianza en él. Eso interpreta usted, profesor. Eso interpreta usted. Porque tantos años yo yendo a los estadios, cuando el portero empieza a fallar, yo nada más veo a los defensas viéndose entre ellos, viendo al portero, haciendo caras, veo a los delanteros. Sí, Álvaro, pero es por lo que dice su entrenador. Yo y mis equipos, pues siempre jugó, y no importaba si era lunes, martes, miércoles, siempre el portero. Siempre el portero, entonces no, que no haga notación. Ah, bueno, pero el entrenador quiera hacer, pues que chingados hago. Pero usted recomienda que no. Yo, yo, que recomienda tú. Tú eres entrenador también. Pues dile a él. Ya le dije que no ponga a Óscar Jiménez. Que no ponga a Óscar Jiménez. Que siga con Malagón. No, 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 Óscar, pone el tercero. Perfecto, eso podría ser mejor. El tercero. Ya a veces el caballero nos va a decir quién es el tercero. No, hombre, yo quiero que... ¿Qué? O quiere usted que pierda la América y por eso quiere que pongan a Óscar Jiménez. Sí. Gracias, ya lo sabía, yo no más preguntas, su señoría. Sabía sus malas intenciones. Ricardo Puch, ¿es correcto? ¿Tú rotarías, si en tu poder estuviera, rotar la portería? Sí, a mí, Óscar, nunca me ha parecido tan malo como lo has pretendido. Pachuca le clava a tres. Interés oscuro, que desconozco. No tengo ningún interés oscuro. Tengo intereses oscuros, pero no sobre ese particularmente. Sobre ese y varios más, seguramente. Me parece que el partido le da a la América para rotar la portería. Te pregunto una cosa, Ricardo Puch, ¿por qué Óscar perdió la titularidad? Porque no estuvo a la altura. Gracias, no más preguntas, su señoría. No, porque no estuvo a la altura, eso sin duda. No estuvo a la altura, lo destrozaban. De ahí a que sea... Lo destrozaban. No, el campeonato, como no has pretendido hacer... Bueno, ahí estaba el guacho, que se le doblaban sus manitas. El tala, que es un portero que sale, pero no sabe salir. O sea, su mejor salida del partido pasado no fue nadie rematar. Esa sí salió bien. Independientemente de quién pare en América esta noche y en general en el torneo, América creo que tendría que ir... Va a caer mal la expresión, pero tendría que ir sobrado buena parte del torneo en CONCACAF. ¿Pero por qué caería mal? Porque hay algunos que van a decir que es soberbia y que no se guantó. ¿Algunos quiénes? Varios, los que critican al americanismo. Paco, Gabriel. Sí, entre otros, ¿ves? ¿No es soberbia decir que puedes jugar sobrado? América, este torneo con el plantel que tiene y la diferencia que tendrá que ver... Pero es una opinión... Estará obligado a... Allá está el ala de los directores técnicos. Sí, señor. El ala de los directores técnicos. Los colegas. Sí, 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 sí. Tendría que resolverlo sin mayor problema, empezando por el partido de esta noche. ¿Te parece soberbio lo que dice Ricardo Puig, Paco? Sí, 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 sí. También te lo he dicho a ti. Sí. Y también coincido que Jiménez no es tan malo como tú lo quieres poner. Sí veo un tema personal, me parece que... ¿Ese era? No, yo no tengo nada personal. Lo desconozco. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Entonces por qué lo sueltas? Si dices algo ahí. Ahora, no te puedes confiar porque América seguramente tiene como objetivo conquistar este título. O sea, a ti Oscar Jiménez no te parece muy malo. Para nada. ¿Por qué perdió la titularidad? Es un arquero profesional. ¿Por qué perdió la titularidad? ¿Por qué el mejor Malagón? ¿Pero por qué se le dieron la chance a Malagón si supuestamente no lo conocían? No, le dieron la oportunidad. ¿Le empezó a regar? Y no funcionó. ¿Se caía? Y buscas a otro arquero. Y no de la risa. Pero no, no es malo. Si fuera Malagón no estaría jugando en primera división. Gracias. 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 Gracias.